El senador por designación autonómica del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel de la Rosa, ha asegurado que el Partido Popular ha evitado que Sánchez colonice la justicia tras el acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial. De la Rosa ha defendido el éxito de Alberto Núñez Feijóo por asegurar que España tenga una justicia libre e independiente tras conseguir un acuerdo que asegura la independencia judicial con la renovación inmediata del Consejo General del Poder Judicial y de manera simultánea la aprobación de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial así como el Estatuto del Ministerio Fiscal. El senador ha asegurado que el Partido Popular siempre defendió que sólo podía haber un acuerdo si éste mejoraba el sistema y restaba control político al Consejo General del Poder Judicial y eso dice es lo que se ha conseguido. Con este acuerdo de renovación del Consejo del Poder Judicial se garantiza cualquier intento de Pedro Sánchez de colonizar la justicia. Mucho más con la deriva que estaba tomando el gobierno de Pedro Sánchez. Ahora sólo queda que el presidente del gobierno haga tres cosas. Que cese al fiscal general del Estado, que deje de manosear el Tribunal Constitucional y que explique a todos los españoles todo lo relacionado con su esposa y su familia. Por todo ello desde el Partido Popular y desde el Senado no nos queda otra que dar la enhorabuena a Alberto Núñez Feijó por asegurar que España tenga una justicia libre e independiente. Así señala el señador que el gobierno de Pedro Sánchez no podrá señalar al presidente del Tribunal Supremo porque serán por primera vez en la historia los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial los que elijan a su presidente por un mínimo de 12 votos y sin candidatos sugeridos por parte de los partidos políticos. Este acuerdo garantiza, dice, una composición absolutamente equilibrada del Consejo. Contará con 20 nuevos integrantes con trayectorias acreditadas y se incrementa 20 años en la carrera judicial para poder ser nombrado magistrado del Tribunal Supremo. Insiste en que con este acuerdo ninguna sensibilidad podrá imponerse sobre las otras ya que todas las decisiones tendrán que ser adoptadas por mayoría reforzada de tres quintos e incluye también la prohibición expresa de que un ministro no puede ser fiscal general del Estado. Además a partir de esta nueva reforma quien haya sido cargo político los cinco años anteriores no podrá ser propuesto para el cargo de fiscal general del Estado. Del mismo modo Miguel Ángel de la Rosa ha señalado que a propuesta del Grupo Popular en el Senado se ha acordado cubrir la vacante pendiente del Tribunal Constitucional por José María Macías, actual vocal del Consejo General del Poder Judicial y se convocarán 200 plazas de jueces y fiscales cada año durante los próximos cinco años.